Por la nieve coronada Sobre tu trono de hielo Eres reina de mi suelo Andarte la misma colada Eres reina de mi suelo Andarte la misma colada En tu argentino lecho Cintas azules y blancas Es soberano tu dueño Andarte la misma eres mi alma Es soberano tu dueño Andarte la misma eres mi alma Eres la gloria y el honor De todos los argentinos Desde las islas Malvinas Irás salvando Jesús Eres reina de mi suelo Yres 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 reina de mi suelo Andarte la misma colada Yres reina de mi suelo Yres reina de mi suelo Andarte la misma colada Yres reina de mi suelo Yres reina de mi suelo Andarte la misma colada Yres reina de mi suelo 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 Yres reina de mi suelo